¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos en el reto de Yasun, por fin voy a ir al estadio, me arranquen y voy a venir, está muy llenado, pero no importa, estamos aquí para poder ir, fíjense, se puede pasar desfase el partido de Ida, la verdad que está ahí, lo ganó súper bien, lo puede ver, obviamente, lo puse muy poquito así que hoy con todas las ganas, porque hay que ganar, estamos con todo ¡Bien! ¡Bien! ¡El final! ¡El final! ¡Hoy es el final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Me estoy impresionando! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! UNICEF! 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 ¡Vamos! 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 ¡Con otro! ¡Vale! ¡Que está tocando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡A Pedro! ¡A Pedro! ¡boarding! ¡Vamos! 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 ¡ile! ¡No! Para apoyar al diablo, no comienzan y a ganar ¡Vamos! Nuestro color es un sentimiento que se lleva a todos lados ¡Sentimiento! ¡Vamos, Mierda, dale! ¡Claro, bien, bien, bien! ¡Ah, tenemos algo! ¡Eh! ¡Oye, ahí! ¡Fenar! ¡Fenar! ¡Vamos, bien, bien, bien! ¡Vamos, Mierda, dale! ¡Vamos, Mierda, dale! ¡Vamos todos los del diablo, juntos al estallos! Para apoyar al diablo, no comienzan y a ganar Nuestro color es un sentimiento que se lleva a todos lados ¡Sentimiento! ¡Graciani, dale, Graciani, es tuyo, dale! ¡Oh! ¡Fenar! ¡Ven a Karen Rubén! AH, DALE, DALE, DALE MOVAD, VAMOS, ¡VAMOS, MAMOS! ¡DALLE! Dale, ay, dale, dale... ¡VAMOS, MANDO! ¡VAMOS, AH, DAN! Seguimos en el tiempo señores, estamos ganando 2 a 0 Y se ha sido 3 a 0 pero ahí a Gracián y se les va a operar la silla viva Pero nada que hacer, estamos jugando mucho mejor La verdad que muy bien, se está mostrando por lo que se ve más de lo que ya era el partido pasado Así que por esa parte muy bien, somos jugando súper bien Nicolás muy metido en el partido, ese pase que le mandó a Sosa, buenísimo ¡Baja Camilo! ¡Baja Camilo! ¡Baja Camilo! ¡Baja Camilo! ¡A los subvestidores! Sí, eso, nos vemos en el segundo tiempo pero hay que hacer otro gol porque hay que asegurar bien estallar Así que vamos con todo ¡Sí, segundo tiempo! ¡Mamá vamos! Roja ¡Ya se puedes! Sí, quedamos los pero finales ¡Noo!! Max Urzelano, Max Urzelano ¡Baja! ¡Baja Vicola! ¡G уж! ¡Al Lolo! ¡Baja Camilo! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Ay no! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Ahí se lo fue, ahí! El 5-0 ya no vale. ¡Pues otro año! ¡Muchas, Pueblo! ¡Jual del Jalen! También después de mi vida ¡Pueblo! ¡Pueblo, Okay! ¡Pueblo, Bueno Bueno! ¡Esto sí! ¡Y vamos ganando! ¡Y vamos despegar así! ¡Vamos cabrón vamos! ¡Bien! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ¡Vamos! ¡Es el primero! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Había que recuperar la pelota porque la habíamos perdido, así que uno con el chico mejor todavía. ¡Vamos! ¡Qué buen partido, señores! ¡Vamos! ¡Ganamos 5 a 1! ¡Nada que decir! Te digo que se ganaba en casa y se daba vuelta y así fue que por el Juelete un mucho mejor partido. ¡Vuelvo a repetir! ¡Jota! ¡El MVP jugó el game! ¡Viendo a todos los jugadores! ¡Que diríamos que hayan un buen buen fútbol! Así que ¡Feliz con GENTA! ¡Esto sigue por el Juelete! ¡Con Chile! ¡Vamos con todas! ¡Juelete! ¡Juelete!